El cloruro de magnesio, que no es el magnesio, que nosotros ya hemos hablado del magnesio como ión, como ión que viene muy bien desde un punto de vista nutricional. Acuérdense que eso nos venía fantástico para todo el tema de los calabres y tal. No, ahora esto es un suplemento alimentario que es cloruro de magnesio, que no es ni más ni menos que un par de cloros pegados a un magnesio, no tiene más truco. Ustedes no lo necesitan, salvo que tengan una dieta desequilibrada y tomen poco magnesio. Es decir, lo que pasa casi siempre con casi todos estos productos, salvo los que ya son tóxicos, que de esos ya les aviso yo. En este caso este no lo es. Bueno, lo es en exceso, les puede dar una diarrea de agárrate que hay curva, pero realmente no funciona salvo a la gente que está deficitaria en magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio sí, sí, es un ión que participa en la mayoría de las reacciones químicas de nuestro cuerpo, que se deposita en el hueso y por lo tanto para todo el tema de caminar, todo el tema de tener una mejor vejez con nuestros huesos, la osteoporosis, la artrosis, también pueden venir muy bien. Hay cierto componente de decir, pues para la artrosis va fantástico porque el Pepe, que tiene 190 años, bueno, ahora mismo corre 5 kilómetros al día porque descubrió el cloruro de magnesio. Pues señora, o el Pepe es un fenómeno o aquello es una trola esférica porque no puede ser. Señores, simplemente por una cuchara de cloruro de magnesio no puede haber resucitado como Lázaro. Pero, ¿qué sí puede pasarle a la gente que tome ese cloruro de magnesio? Es decir, ¿qué efectos realmente son eficaces? ¿Cuáles son así cuarto y mitad eficaces? ¿Y cuáles son profundamente ineficaces que no merecen ni mencionarlos? Pues claro, en vez de hacer el doctorín que los memorice, que más o menos los tengo en la cabeza, pero tampoco para hacer los ordenados, vamos a sacar una lista, una listina, ahí la tienen. ¿Cuándo es eficaz? ¿Qué es lo que a fin de cuentas nos interesa? Fíjense, eficaz como antiácido en la cidad gástrica. Si sí, tenemos una cidad gástrica, las digestiones mal, podemos darle el chupirina al cloruro de magnesio que nos va a ayudar. Ya les digo, si tienen bajo el magnesio, una hipomagnesemia, pues sí que tomando magnesio, que el cloruro de magnesio es una buena fuente de magnesio iónico, perfecto, me la van a solucionar. Y luego, cuando tienen estreñimiento, tiene uso de laxante o incluso para prepararles a ustedes para hacer, por ejemplo, una colonoscopia o un escáner del abdomen y no queremos que esté el abdomen lleno de cacas, pues les damos un producto que tenga magnesio y bla, ahí tienen la diarrea de toda la tarde antes del día de la prueba. Hasta ahí es lo que está comprobado, lo que sí es eficaz. Podría valer, pero ojo, muy peligrosamente, en alguna arritmia cardíaca. ¿Por qué? Porque es una arritmia que tiene un nombre así francés, rarito, que es la torsades de pointes, que es una arritmia que no les voy a contar porque no merece la pena, pero que ustedes no se autodiagnostican, por lo tanto, no van a tomarse el duro de magnesio de motu propio. Y luego, las embarazadas. Cuidado, sí, el magnesio puede ayudarlas a controlar esa hipertensión del tercer trimestre del embarazo, la preeclampsia y la eclampsia, pero no se les ocurra tomarlo sin avisar a su ginecólogo o a su médico, que las doy, que las ciego, que están embarazadas, que eso es muy serio. Por lo tanto, esto con pinzas. Luego, eficaz a veces, toda esa lista que, ¿para qué les voy a leer? Porque esa lista está sacada de múltiples referencias bibliográficas, que realmente hay algunas que sí y algunas que no. Es decir, a veces. Importante, la parte baja, la parte de ineficacia. Es decir, no, para nada, para nada. No funciona. Ergogénico en el deporte. Es decir, no ayuda a los deportistas a que rindan más en el deporte. Grandes consumidores de esta parte de cloruro de magnesio. Tampoco vale para nada para el que tenga un infarto, un infarto de miocardio. No le vale para nada, señores. No lo tomen después, que no les vale. Y sobre todo para gente que tiene parálisis cerebral infantil, que eso lo he visto yo pillado por alfileres. Hay un par de estudios en la literatura que lo desmienten. Es decir, el pobre niño que nace con una parálisis cerebral infantil, ¿cebemos la cloruro de magnesio que va a acabar siendo un superdotado? Señores, no, en absoluto. Cuando todo este tipo de cosas se anuncian como milagrosas, sobre todo se trivializan y sobre todo se utilizan enfermedades de alta prevalencia, es decir, muy frecuentes, para decir que esto vale, claro, esto vale si tumba usted los 40 euros que cuesta el bote. Ah, no. Lo consiguen ustedes el magnesio de su comirina más felices que perdices, haciendo una dieta equilibrada porque es de lo que se trata.